También conocido como Yi He Yuan o los Jardines de Armonía, el Palacio de Verano fue construido en 1750. Y bueno, este Palacio de Verano es impactante castillo-jardín de 290 hectáreas y sirvió durante la dinastía Qing como un retiro de verano imperial. Actualmente es considerado uno de los lugares más bellos, pacíficos y fotogénicos de toda China. Por su historia y belleza, que es inigualable, este lugar alejado del bullicio de la capital ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Aunque en la actualidad, ahí mismo se encuentra uno de los hoteles más lujosos del mundo, el Hotel Aman, Aman Summer Palace. Este palacio de verano fue construido como una casa de descanso para la realeza china, que junto a sus invitados se hospedaba en sus casas para pasar los calurosos meses del verano rodeados de la tranquilidad, de la belleza de sus jardines y de sus lagos. Rodeados de la arquitectura tradicional china en total armonía con la naturaleza. La dedicada estética temporal de su diseño continúa sorprendiendo 250 años después de su construcción. Cada aspecto de la propiedad irá de a tranquilidad y serenidad infinitas. Y recorrer el palacio es como embarcarse en un viaje a la vieja China. Ahí en el Aman Summer Palace, con esa decoración que respeta los gustos de los que tienen el buen, el savoir faire, esos detalles artesanales tallados a madera, ventanas de bambú, pisos con calefacción, pliegos de caligrafía que cuelgan en los muros, orquídeas frescas, todo te da la sensación de ser parte de la realeza. Con información e imágenes de Debbie Beard para Duntimex.